Dios, ya tengo la mano chorreando Mi AFP... Ah vale, esto es por la de Balón ¿Dónde es? ¿Dónde era, pa? En el pod que no me acuerdo ¿Dónde? Eh... Aquí Está temblando, madre de Riken ¿Dónde es lo que está ahí? ¡Savales! ¡Hostia, este es Lolito! ¡Lolito! Seguro que he visto Lolito Porque tenía la chelazón Vale Código de Exa, sí, sí, sí Venga, pon, saca el mapa Saca el mapa Código de Ampetermi No, de aquí Salta, salta, a ver, pon el mapa Quita el chat, tío No, que no estoy mirando el chat ¿Qué es aquí? Ya, lo sé Estoy temblando Estoy temblando mucho ¡Chavales! Quiero dejar el chat Concéntrate en la partida, tío, por favor Abre, 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 que no llega No, ya gasté ¿No? Pero nadie va a caer aquí ¿No? Ve abajo Uy ¡Estoy super nervioso, tío! No doy ni para atrás, tío ¡Pero sigue tirándole! No, no A los que vayan en el aire tírale bala a bala, ¿no? Ya Está muerto Está muerto No, no No, no Termina matarlo No sé, no lo veo Eso están sin armas Me quedan dos balas, tío Baja por él ¿Sí? Baja por él Hay unos tíos sin armas En plan, what the hell Tío, el Kofi lo mata A ver si me toca No, matalo directamente ¡Que no tengo balas! Con la chiquitina Eso no mata ni para atrás de Dani ¡Claro! ¡Pal lobby! Pero y el otro, y el otro Que no tengo balas, que no llega Está lejos Bueno, pues siga haciendo tu rutilla, venga No, esa no es tu rutilla ¿Por qué ha caído ahí, tío? No entiendo Estoy temblando ahora mismo, gente Má... Más que... Que Peter Lang Buah, estás muriendo Madre mía Te voy a poner el directo de Grefg ¿Qué dices? No, no lo he puesto, pero... ¡Hostia! Luzu Games ¡Luzu Games! ¡Luzu! Este me ha respondido un tweet Let's go, Luzu Hostia, llevó unas cartas Qué colega Oye, eso te iba a decir Hemos ido nosotros muy confiados Y sabiendo que habían aterrizado un tío ¿Eh? Vale Venga, setita Y... Vale, vale Se lo cago, se lo cago Luzu ahora está... No, tío, Enrique, ¿por qué? Mira, te ha puesto ahí, qué buena ¿En serio? ¿Dónde? En tu chat, tío No sé, no es tú ¿Dónde pone eso? Bueno, venga, tú A ver si va a venir uno, venga El IZ me da la fuerza Venga, vamos, que nos vamos Venga, me siento confiado, me siento con fuerza, me siento que puedo, que puedo Se me está quitando los nervios Claro Eso es bueno, eso es bueno Me está sudando la mano mucho Y yo quiero bailar ¿Hay más setitas? No sé No sé Sí, creo que sí Venga, árboles, no empiezas a dar vueltas como los locos Escúchame, escúchame, no empiezas a dar vueltas como los locos Tómate todas las setas y ya empieza Árbol, piedra, árbol, piedra, piedra Es que no sé por qué han caído ahí, tío Es que no sé por qué han caído ahí, tío Ese tío se ha tirado ya donde caiga Estoy sudando mucho, gente Estoy temblando Estaba metido en un matojo, eh Desde el principio de la partida No Había los cofres y me ha visto y se ha metido en un matojo Lo bueno es que lo he reventado, eh Bueno, me ha llevado pa' Me ha llevado la elástica Me ha llevado la elástica por una vez en la vida No, 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 no Es que esta pierna era la 200, ¿sí? Yo la vuelvo, ahora voy Pues digo, que hace magic en la partida, eso es bullying Eso es bullying, tío Eso es bullying, tío No es nickname Manipад Y hasta deутьak Maspetita Máspetita Muchísimas Ponte a tope de materiales 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 Pues bájate a la casa y otra vez te has quedado sin material Tienes mucho eh Tengo mucho eh Aquí encogilo ya Me da miedo que haya una trampita aquí Me da miedo que haya una trampita aquí Me voy a subir aquí Me apunto con mucha paleta de fusiles Cuatro big wars Cuatro Dios Vamos vamos Cuantas plantas tienes hechas? Bastantas Tu eres mi paso Vamos Tienes que esta magic en la partida Eso no me parece correcto Ese es el que mas me la puedo iría Que? Que? A quien he matado? Si quieres? A no se lo si yo pa Ese es otro A ver si que tiene una mariposa Ya Yo tengo un osito Yo me pondría un cono a lo mejor y verían 360 grados arriba Si? Digo ya lo se Ya se están posicionando también Se lo están haciendo de hierro No hay uno Ahí hay otro Como Gil Si No hay uno 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 A lo mejor me la hago aquí Aquí arriba de metal Si 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 Para poder mirar de todo Mira Hostia Esos que están al fondo de zona Uy Tienen nita Una nai Una nai Una nai o no? Estas fuera Que vas a hacer? Rota tu primero o Te harás de rota? Aquí sin medio hombre Sin miedo ninguno Vemos a rotar No piques que te conozco Se me ha picado Corre, corre mucho, corre mucho Esa que no estoy rompiendo un picazo Hay un sniper ahí si lo quieres No lo quiero Muy bien de luz pa Si pero el snipazo más largo también tiene pasta Como? Es verdad No, 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 ya Para, para Corre, corre Me estas poniendo nervioso No me digas nada Vale, vale Encima el puente Estoy temblando ahora mismo Ten cuidado de los arbustos Que pueda haber un ratoncillo Cuidado eh No pierdas tiempo cariño en la boca Yo tengo miedo Subete ya Ay, ay, ay Espérate Que quiero ponerme aquí Si no me voy a tirar Coño un zombie Que efecto me ha dado Yo aquí voy a cortar rolo hacia Mato a zombie debajo que a lo mejor me la lía eh No, no, no Es que me encaja en el zombie Que te pasa Que me está picando Ah, te puedes romper el S Ni idea Como? No, no No, no Hay que culinar Te tengo que bite Tengo que subir No, no No, no Venga suerte, que tengas suerte y te cierres Vamos chavales Ten mucho cuidado con los francazos Ya ya ya, aquí todo el mundo se va Aquí ya no vale, ya no picotes La gente esta loca tío, se pone a picar medio de todo Mira, mira ese matado De arriba No, no, no Es que esas kills son mis Magic de caca tío, como No tío, no estoy dentro A ver, espérate, espérate Necesitamos ver, venga Mira a la derecha quien tienes posicionado, venga si Puedes rotar, venga No te rompas las piernas, que tengo un oscuro Y el hidro Un gordito te vendría bien Que edad Ahí han muerto eh, corre corre No, porque te vas pa'l celado, tira pa'l centro de la mujer Ahí puedes morirte Hay un bazooka ¿Me lo llevo? Si, si Por los dos, por los... Con la botequina Ay corre corre Va tranquilo Es que... Ay que se me ha quedado Ay que no me dan pena Yo me voy a posiciono aquí arriba y acabo Arriba, arriba, en la parte más alta, en la montaña Es que esta es la parte mejor No, 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 arriba, arriba de la montaña Vale, vale Vale Aquí O más arriba Más al centro del círculo Es que me estoy alejando, este es el centro, papa Aquí Te estas quedando los materiales ¿Que va? Mira, mira Sube una, sube una Sube una, sube una No, no, estoy bien Es que esa... 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 Esa es la mejor zona Esa montaña Pues tía, esa ha triunfado No Depende de donde cierre Dios, chavales Estoy, estoy, estoy acojonado Están todas disparando con el nivel, tío ¿Están pegando? Mírate a tu alrededor, ¿no? ¿Tienes el bazo carretero? Sí Que teotea, teotea ahí Si se están pegando Mira, si me daban, eh Venga, zona Tío, porfa, 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 porfa ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de puta madre! Espérate a ver que no te spamees ese de ahí arriba Que no, que no, que no, chavales Uy, 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 uy Me parece que huele a mucho Que ahora se lo tiro con un bazo que ya está ¡Eh! ¿Quién es este? ¿Qué? 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 ¿No? No, tío, aguanta No tengo su guardia No tengo su guardia Le debo, le debo Es que me van a pegar un indicaje Pero pega Ya, tira Le he pegado dentro Cuidado con el hielo Tengo un hielo, tío No, 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 aguanta, aguanta No merece la pena Si aquí la has tinto de donde? ¿No? No, 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 no ¡Que no me ha ido a tu cico, tío! Se lesiona mal ahí la... Eh... 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 La cante pongo un cantajo al de arriba Pero no te metan pelea Es que la cante pongo un cantajo Pero y si te mata Ah, que lo han matado Si Uh, que escupenón más guapo Pues quédate tú ese Quédate, quédate Rompele... Ponle tus materiales Cuidado que te lo meten a ti el bajo Es que le habían pegado a él No tenía materiales Joder Ocho Ocho Cámara Tranquilo, que esto es para divertirte Bueno, a ver La pasta Pero lo que es Eh... No te... Te hay mucho el bazo Enrique no No, no, no Aguanta, aguanta Tengo siete Chavala Tengo miedo Que moran dos, tío No me jodas Esto es como la World Cup, tío Tierra adentro Me... Me cierra adentro Hostia, que suerte ¿Nago otra aquí al lado? ¿Qué? ¿Así? ¿Otra? Sí Te espamean, te espamean Ese... Ese me jode, eh Este es el Magic, tío Fuck Este es el Magic, tío Por la skin, tío Psycho, hijo mío Venga, uno más Uno más, uno más Y dos cinco ¿Vamos? ¿Están pegando? ¿Vamos? Tienes dos cinco Tienes dos cinco Tienes dos cinco Tienes dos cinco Toma, de puta madre Vamos Se viene el PC Escúchame, escúchame El de arriba El Magic ese Si tú crees que es el Magic ese Es que es Magic, tío Es que es Magic, tío Bazocazo En cuanto empiece a rotar Bazocazo O si quieres joderlo ya O esperadme un poquito Está súper bien situado ¿Por qué da tantos saltos? Porque está loco Pégale tú Para abajo Hostia, lo he reventado, eh Le he quitado un montón Ese está curando Tienes níper, eh Uf, y lleva bazooka también A ver Uf, se ha enfadado, se ha enfadado A ver, te he dicho que para abajo, ¿vale? Te he dicho que tú no me quitas mi Highland Te lo he dicho, tío Pero no te arregres, ¿no? Ah, bueno, ya sí, ya era Únete la... Únete la... Únete la... Únete delante, ¿no? Únete la todo... Únete ahí Únete la todo... Únete ahí Únete me da mal aquí ... Están pegando No, no, no bajes, por favor, que eres el típico que te baja siempre ¡Costia! ¡Qué suerte! ¿Tiro la kill? ¿Tiro la kill? ¿Lo han matado? ¿Te queda ese? Espamea Has ganado, has ganado ¿Qué hace esa ave? Ahí lo tiene Espamea, con menos lo dejes curar también Tengo que bajar un poco, eh, que me lo va a tirar Bueno, ya la he jugado a tomarle como tú quieras Con la pistola No, con la pistola ¿Sabes lo que te digo? Misil y estar Enrique Misil y estar Déjame 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 ¡Bien! Let's go ¡ de 12 años. ¿Acaba de ganar un chaval de 12 años? Literalmente es del 2007, Grefg. Pero si en el 2007 tú tenías ya 20 años, ¿qué cojones acaba de pasar, tío? A ver, una cosa. ¿Es del 2007? Pero si este tío mañana tiene clase, tío. No, mañana no caes domingo. Un jugador que lo metí en el último momento porque la comunidad me lo pidió. Y los chavales que empiezan desde abajo y tienen este talento los quiero en mi torneo. Y que el primer trimestre del primero de la ESO ha aprobado todas. Este tío probablemente el lunes vaya a clase y no pueda entrar. Seguramente te voy a ir con seguridad el lunes, eh. ¡Llegamos a 200! ¡Qué espectadores! ¡Ibai, que me rapo la cabeza, eh! ¡210.000 han visto al final de esta partida! Nos acaban de hostear o algo. Yo ahora mismo pediría en este plato una maquinilla porque Grefg se va a rapar la cabeza. Eso no es verdad. Vamos con la segunda partida. Yo ahora mismo traería una maquinilla, le raparía la cabeza y bailaría. Que nadie traiga una maquinilla o prendo fuego a este plato. Grefg, confía en mí. Yo soy peluquero. Me cago en tus... Enrique, buenas noches. Hola, Enrique. ¿Estás por ahí? Hola, hola. Ahí está. Enrique, ¿cuántos años tienes? Dos. Yo ahora mismo cojo, me subo a un árbol y me tiro. Enrique, ¿en qué año naciste? En 2007. Me cago en mi... ¿Cómo de importancia ha sido la figura de tu padre en esta victoria? Ah, pues hemos cogido un spot y una rutita así muy... Muy safe. Vale, el padre de Enrique acaba de decir, he cogido un spot y una ruta safe. ¿Puede ser como mi padre que se ponga al lado mío diciéndome lo que tengo que hacer y diciéndome la ruta safe? Yo la mismo estoy jugando. Enrique, vamos a estar muy atentos a tu siguiente actuación, ¿vale? En las partidas. Si ganas dos, yo sinceramente no sabría ya cómo reaccionar. ¿Te imaginas que te saca otra, tío? Ahí, yo ya hago un... Hola, holita. ¿Ponga el mapa? Vale, es... Hola, mis chiquitos. Hola, mis... ¡Hola, los chagos! Ahí, ahí. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Cuántos pavos tienes? Poquísimo, 150. ¡Uy, uy! ¡Uy! Yo quiero la tienda de mañana a ver que sale, tío. ¿Y nuque? ¿Cuánto tiempo? Dios, tío. Ahí está el atletico. Hola, Nico. Estoy flipando, tío. Es que no lo entiendo. Venga, vamos, vamos. ¡No lo entiendo, tío! Mateos, hola. Dios, tío, tengo ganas de llorar. Venga, venga. Ahora venga. Ya está, ya está. Vale, vale, no. Venga, vamos. Concentra, sao. ¿Dónde era? El spot. Se me ha olvidado. Ah, vale, vale. Vale, ahí. Es que te lo llame. Estoy, estoy, que tiemblo. Y el final, no ves, yo sé que no va a ir. Espera, espera, ¿te equivocas? No, no, no. Ah, ahí. Abre, 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 ya, abre. Que no vaya, que no vaya. Así es. Y ahora el fuego no llega. Que, que, que... Como vayan, tío, 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 ya, ya. Están yendo, están yendo. No, no, no. Mi spot no. O sí. Como me hayan quitado el spot. Es que landean mal otra vez. No, te la landeo, ya. ¡Una llama! Déjala, déjala. Suda, suda la llama, suda. A ver si puedo matar a alguien que quiera caer. A ver si va a alguien con la llama. Mira, mira, mira primero la llama. No. No? Bueno, entonces coge, coge materiales primero. No te vayas, no te vayas. Como vio van a otra ya, así que hago... ¡Viva! ¿Voy? No, no, tú. No, yo o mi Ruth. Tú, Ruth. Ve mirando la llama, por si va a alguien, pues lo que hace. Yo ya tengo... Yo con esto yo ya... Yo ya estoy feliz, tiene mi vida. Me siento orgulloso de... De ti mismo, ¿verdad? Claro que sí. Venga, tira por la llama ya. Es que está lejillo, eh. Y si coge a los tres coges, pero el primero. No, no, no. Te están petando en Twitter, ¿no, pa? Me han dicho. No, yo sí. Dios, muchas gracias a todos los que están en el directo. Dios, mucha peña, tío. El gordito ese, súper bien. ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos. Me voy a ir para los tres cofres, rápido. Seguir la ruta normal. Por arriba. Vamos ahora a mi spot y ya está. Ya le llevo muchos match, en verdad, ¿eh? Pero va a ir a pedir... No, pero los tres cofres. Te pueden salir... Sí, sí, ahora, ahora. ...de la que se está en la escopeta. Vale, relájate. Gracias, ya está. Es que estoy... Ahora ya puede estar relajada porque ya está bueno. Yo ya lo he hecho bien. Ahí ten cuidado a ver si va a ver alguien haciendo la jugadilla. Nada, bien. Bien, bien. Ya no han caído a mí porque han hecho una night. ¡Vamos! ¡Vamos, chico, tío! ¡Ey, qué pasa, mi gente! ¡Ve! ¡Coge, coge! ¡Ethique! ¿Qué? Métete en los matorales por una escopeta, ¿ves? Porque tiene escopeta. ¡Vamos, Denise! ¡Vamos! Pues la escopeta me tendría que dejar el botín que lo voy a hacer. Pero a ver si lo que tiene que salir la escopeta se... ¡Ya, ya! ¡Ve, Denise! Que no te va a salir, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a ver! Venga, puede hacer con los materiales. ¿Estás por donde está? ¡Oh, otra vez! ¡Uh, uh, uh! Pero hago lo mismo, es lo mismo, voy a hacer. ¿Me voy a ir ahí? Pero allí te va a encontrar gente. Si pierdes el PvP, estás calado. Pues no sé qué hago, ¿eh? ¿Lo que he hecho antes? Eh... ¿Te puedes ir? No, no, no. Confía, confía. ¿Y si te va al puente directamente en vez de a...? Pues... Vamos a ver si hay ojenes, si no hay ojenes, looteame, si, si... Pero donde en fin... ¡Me llevo el snipper y intento hacer... Sí, por las lapas. Eh... Por las piñas, venga. Venga, vamos a intentar hacer lo del snipper. Vive para YouTube, ¿eh, papa? ¿No? Sí, papa, YouTube es la partida entera, tío. Pues ya está. Yo, es que estoy... ¿Ha caído, gente? ¿Ha caído, gente? Cuando no hacen nada. Eh... Vete, vete. A ver, vamos a buscar otro centro. A ver, escúchame. ¿El puente? Es que está entre los centros. El puente, pues directamente. Tranqui, tranqui. A ver, sí. No, pero no pases por delante de la... Me voy a llamar a ser me 16, a ver, de la fama. ¿La fama...? No, 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 la me 16. ¿Ha caído seguro, no? Sí. Porque no te... Que no te... Que no te... Pero estoy suscribiendo a muchos con... Algunos con Twitch Prime, eh. ¿Enrique? Vale, perdón. Eh... Deja a nivel directo. Oh... Perdón... Ese sería el de la fin. ¿Qué? Ese sería el que estaba iluteando. Pues quédate la... Quédate la... Quédate la... ¿Hoy? Y aquí sí puedo entrar con el níper. Las kills no dan nada, ¿no? Eh... Si tiene récordes... El que gane con más kills tiene un premiarzo también, ¿eh? Pero bueno, tienes que ir muy a W doble y... Es que el Magic creo que ya va, tío. Vamos a decir... Tendrías que ir... Que Magic va... Magic se la suda, va. ¿Me la hago de metal? Si. O ladrillo en esta. Y en la siguiente rotación ya la metido. ¿Qué? ¿Me hace esto? ¿Me hago otra? Si. Vamos a intentar ver si puedo hacer el tiro del níper. Vale. Muy bien. 3D. Esto es indescubrilla. Mira. Como no sé que este níper ha subido ya. Es el Magic, tío. Se está peleando. No, había hecho por otra, por la arma. Ahí lo tiene. No, pega, pega. No, no, no. Da igual, matarlo. Da igual, matarlo. Mi paso, mi paso. Que el tiro va a ser con fusil. No, no. Ah, el tiro más largo de... Si. Da igual con el culo. Ah, vale, vale. ¿Y si lo tiro? Tira cero, si. Y dos. Es que complicado es contable, ¿eh? ¿Eso? No lo has dado, ¿no? Ah, pues intenta matar. No, claro, mejor. Pero no te escondas para saber si la bala cae mucho o poco, porque si no, no sabemos si están... Eso, eso va muy lejos, Enric. Ahora. ¡Uy! ¡Las ha cubierto! Ahora. ¡Uy! Que, venga, lo estoy buscando a ver el nilo. No, no, eso no. Tú a la gente, a la gente. ¿Qué? Se ve conmigo. A ver si te lo enchufan a ti, ¿eh? En cuidado no te confíes. Hostia, ¿está en zona todavía? Sí. Eh, cogemos centro zona anti-carretes, corre. No, no, no. Sí, sí, hazme caso. A carrete, a carrete. Es que puedo intentar pegarle. ¡Hazme caso, tío! Voy. ¿Desde carrete ni pega? ¿Sí? Venga, corre. Voy, voy, ¿a dónde? A carrete. ¿Carrete, seguro? Vale. Yo lo que tú me digas. No te rompan las piernas. No, 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 no. Ve mirando todo. Una mariposa como que... Joder, tío. Que me... ¿Hay gente? Ahora es muy bien. En carrete de hierro, ¿vale, tío? Y tiene una trampa. Tío, me... Bueno, venga, vamos. ¿Esto es el centro? Sí, carrete. Por eso te me han dado ahí. ¿En dónde? En donde sea. ¿Ahí? Si quieres hacértelo ahí, te ganas dos pisos, dos plantas por la cara. Venga, ahí. De hierro, de hierro. Míralo. Es mi paso. Cuidado, eh, que te está apuntando. Se ha ido, ¿no? No, me lo intento enchufar. Ah, no, no. Pues te va a quedar con la gana. Se va a quedar con la gana, sí. Eso no. Uy, me cago en la leche. No, abra. Tío. Perdón, perdón. No me renta. No renta, tío. Lo ves? No me jodas, tío. Ese es que tiro, que lejanía. Segundo desempeño. Eso es muy poco, ¿no? Le he visto la cabecilla. Y no sé por qué lo fallo con él, ni parte de ese. No me da igual, lo han matado, ¿no? Sí. Es lo mismo. Y hay un todo loco en la lancha y todo loco, mira. Yes, chavales. El conejo no me fío, eh. ¿Sabes quién es el conejo? ¿Quién usa ese skin de gente famosa? Eh, no. Hay ahí uno. Yo creo que... ¿Lolito no juega, no, al final? No. Jodón. Re pilolita. Lolito. Como gane otra yo ya hago pima. Estas, como las aquí, no valen para nada. A menos que matase ahora a 10 tíos del tirón, que tampoco va a ser el caso. No asomen nada. El de conejo es Magic. No, el de Magic es el... Es la payasa. Agustín. Agustín Cerpa. Deja el chat, concéntrate la payasa. Estás suscribiendo mucho, eh. Mucho se... Es que me duele la actina ya de esta así. Y como si tuviese... Ahí. Vamos, en zona, let's go. Tengo match, así que puedo tener high. Te he hecho caso, eh. Pío high. Claro que lo has ganado. Si te baja... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué chalao. Flipi, flipi. Dios. Mira, ahí hay uno. No me asoman ni idea para atrás. Ni para atrás. Yo estoy, es que, es que, es que estoy. Voy mirando a todas maneras. Por si viene alguien por ahí. Me voy bien, en fin. Me molestan los arbolillos. Tengo unos nervios en la barriga, gente. Bueno, pues ya, tú ya has triunfado. No, me da igual, tío. Es que, esto no va a... Como gane otra, yo ya sí, cago. Pero ven mirando donde se te van situando para cuando tengas que rodar. Me ayudo. A lo mejor no tengo ni rodar. Me queda parado el teléfono. Mira, se está mirando. Es que ese se pone en el techo, entonces yo sé dónde está. ¿Sabes? Porque si ves lo... Lo veo todo al fondo. Yo lo intentaba, tú, porque imagínate. Te llego a volar esa. Una pata, ¿verdad? Es que estoy... Tío, es que mira, tengo muchos viewers, tío. Me siento como Martin. Toma, ahí, no, ha muerto, tío. No, sí, no, no. Oh, ese era, ese era... Ese era el hecho. Ay. Ah, qué pena, tío. Cuidado que te la enchufas. Que he visto un tío sumar, 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 sumar. Bueno, pendiente de rotación ya. Tranquilo, aquí viene a dormir. Pendiente de rotación. Tío, ¿por qué he fallado eso, tío? Si es un noob. Pero si la has dado 100. Da igual, tío. Es que si lo hubiese matado... ¿Sabes la pasta? ¿Sabes, tío? Ya, ya, pues, claro. Feli, el chat. Te va a cerrar porque está cayendo la isla. No, no se sabe si ya. Pero está cayendo la isla, ¿no? Entonces es que no puede cerrar si está cayendo la isla. ¿Dónde no va a caer la isla? Si me cagas el ama. Me cagas el ama a la gente. Toma, uh-huh. Bien. Vamos, el juego me quiere, tío. Bien, el juego, gracias. Te quiero, tío. Por una vez en la vida me das... Y tú... Estoy intentando romper el otro. ¿Dónde estás o me ves? ¡Toma! ¿Qué distancia? Nada, poca, poca. 71. Vale. Ese tío no puede sacar a él. No, 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 no. No te vengas arriba. ¡Uy! Tío, no lo he matado. ¡Uf! ¡Qué rabia! Al otro, tío. Ese sí estaba lejos, ¿eh? ¿Por qué se ve en rojo? Pero viene la tormenta. ¡Oh, mira! Oye, ¿tienes mucha altura o te puedo hacer nada o es demasiado? No, ya, ya. Te pueden tirar, ¿no? En cuanto abras te espamean, ¿eh? En cuanto abras te espamean. No, si no voy a ver. Sí. Vamos, vamos, que se puede, que se viene, tío. Que se viene la segunda. Como gane ahora yo ya... Como gane otra, me invito a un viaje a Nueva York o por ahí. Pa. Let's go. ¿No ves? Si es que... O algo así lo invito. Así que si pudieras hacer una cerveza, yo te invito a la cerveza. Y no lo gastamos tanto. Lo que tú ves. Pobre Marco el trabajazo que tiene que tener. Marco, muchas gracias. Marco, te quiero. ¿A este qué está haciendo ahí? ¿Por qué se ha puesto una rampa? Porque está ando loco. Es que, tío, me queda rabia que a ese estaba quito y me lo he matado. Porque soy un noob, tío. Pero ese quita 200 en la cabeza. Me subo una, ¿no? Sí. No, pero de madera, ¿no? Se viene. Hago un este. ¿Un qué? Dejad ahí, en plan, solo. Tranquilo, tranquilo. Vete a carretes. Vete a carretes. Que me pare y va de... 7000 y Q, tío. Ya es que las distancias de Nisbatha no son grandes. Ya, ya, ya. Aquí es... Porque ya está la zona muy, muy cercana. Ya da igual. No me renta, ¿no? No. Yo creo que no. Ya para los que quedan. Yo creo ganar la partida. Es que como te quedes... No tienes venda, entonces... Si te encajan... Si te encajan un 150... No, minis. Eso sí. Mira el que suelo, eh. Pero que hacéis quieto. Pa. No tengo influencia. No, no, no. Mira, hasta donde venga arriba. La gente está atras. Mira, 14 tío, antes no han llegado 14 ellos, broma Déjalos que se peguen ellos, que se peguen Cuidado que tiene un tío ahí, que sea el suelo No, no, no edites tanto, tío, ¿por qué editas tanto, Enrique? Que, que, no edites tanto Te lo has dejado abierto por ahí, eh No, esto me ha dejado No, esto me ha dejado Está subiendo la altura, están cogeando la altura a la gente Te van a pegar por detrás Te van a pegar por detrás ¡Vamos, Magic! Que, ¿ahora qué? Sigue pegándole, ¿no? Es el más peligroso que hay, ¿no? Sí, pero me da miedo que me paga un francato Te van a pegar por detrás de locos con el... El francito Ten cuidado que te puedo coger La altura por detrás, Enrique Y matarte con la espalda, ¿no? No, 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 no ¿No estás cubierto? ¿Cómo que no? Que hay un tío... Por detrás ha ido, ya Pero míralo, ve F... Porfa, L, ya Vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! Están dentro de los girafines No estás de top-ponte, ¿vale? No, no, no... Sí, tienes sonido Yo... Flico en un solo... No caes Está cogiendo mucha altura, ¿eh? ¿Eso no se lo puede tirar? Está muy bien amarrado Está... Está... A ver si se lo pueden tirar ahora Si no, tú desde por detrás Me va a afectar su... ¿Verdad? Enrique Te cubre una pared por... Enrique, te cubre una pared por... Enrique, no me van a ganar en nadie, papá Me lo han tirado ¿Y por qué a eso no se lo digan, tío? No, únelo, únelo 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 con el otro Vale Se me... se me sale el corazón por la garganta No, tranquilo, tranquilo, cariño Venga, 2-7 Déjalos que mora No te... tú... no te... Ahora es cuando vomito, ¿te imaginas? Jajaja De los mundarios Pero... Mira... Hostia, esta es la última zona No, 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 no hagas nada, no hagas nada No hagas nada, no hagas nada Pero tú no hagas nada ¡Vamos, chavales! Concéntrate Foca Focus, focus Oye, ¿Quieren ganar con... con botiquina o algo, o qué, tío? ¡Has matado a Mai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Al que me podías joder la partida? ¿Por qué te bajan? No hagas tantos materiales ¿Por qué te bajan? ¿Ya empezamos a perder? Creo que... Mmm... como tenga botiquina o algo así me la lidan, eh No, pero morirán, digo yo No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Fijaos que se van a matar No bajen, no bajen Tío, ¿cuánta gente? La gente que ha pillado pescado o algo o qué Pues nada, espérate ahí y que sea lo que yo quiero No tengo que bajar, ¿eh? ¿Por qué? Para intentar matarlo Pero espérate que se mueran ellos por sí mismos ¿Quién queda? ¿Quién ha ganado? ¿Qué pasa? ¿Ha ganado a Enrique? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Quiero verlo Ganó otra vez el nene ¿Ha ganado a Enrique? ¿Ha ganado a Enrique? Yo, ahora mismo, quiero coger mis... Y cortármelos Y cortármelos en directo de Instagram ¿Acaba de ganar otra vez el niño de un año? Se va a ir a Nueva York ¿Y sabes a dónde? A la India se va a ir Yo, en directo, lo único que puedo hacer Es sentarme y contar las noticias Noticia de última hora Un niño de un año Ha ganado dos partidas al Fortnite Acaba de ganar 4.000 euros Y yo, lo único que sé Es que soy calvo A lo mejor ha ganado sin hacer nada, ¿eh? Créetelo Nada, espérate ahí y que sea lo que yo quiero No tengo que bajar Para intentar matarlo Va a bajar, va a bajar Quédate ahí, que sea lo que Dios quiera Baja, 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 baja No, me lo puedo creer Pero estás totalmente loco 30 de vida, mata a Peter 10 de vida ¡Y ya de la partida! ¿Se han roto los cascos? ¿Se han roto los cascos? ¿Se han roto los cascos? Le enviamos el premio ya, ¿eh? Se han roto los cascos, pero da igual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Da igual!